La que le he hecho, eh La que le he hecho Ay, ay, el fallado en la vuelta En la vuelta Hola, tío, la que la había hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, que no venga aquí, por favor No, 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 no No, 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 no Tío, eso era de aquí afortunado de puta madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!